Trabajadores del volante, específicamente taxistas, aseguran que a causa de los bloqueos que mantienen los maestros integrantes de la Sección 22, registran grandes pérdidas de tiempo en traslados y combustible, además de que se enfrentan a la ausencia de pasaje, situación que los ha orillado a ajustar sus tarifas en función de cómo se encuentra la carga vehicular de la ciudad. Son ya 11 días de bloqueos permanentes en distintos puntos de la capital, durante los cuales distintos sectores de la sociedad se han visto afectados. Entre ellos, destacan los comerciantes y los transportistas. Los primeros registran notables caídas en sus ventas debido a la ausencia de turistas y paseantes que caminen por la ciudad. Mientras tanto, los transportistas señalan que pierden mucho tiempo en traslados y recorridos, además de que el consumo de gasolina de sus unidades es mayor respecto al consumo cotidiano normal. Cabe señalar que los principales puntos de la capital, en donde el Magisterio mantiene bloqueos permanentes, se ubican en el Zócalo de la ciudad y calles aledañas y en la terminal de autobuses localizada en la avenida Niños Héroes de Chapultepec. También se han registrado manifestaciones en edificios de gobierno y establecimientos comerciales. Pues ahorita te arruinó un poco más, pues en el día te haces unas 10, 15 dejadas y ahorita pues cuesta mucho trabajo. Trabajadores del volante señalan que esos ajustes que realizan a las tarifas del pasaje se dan como solución alterna a las afectaciones causadas por los maestros manifestantes, ya que la medida no fue implementada por ninguna autoridad o dependencia de forma oficial. Con imágenes de Adrián Rodríguez, reportó para MVM Televisión, Erick Ríos.